Según el informe Global Electricity Review, en el 2021 la generación de energía solar creció un 23% y la eólica un 14%. Combinadas llegan a más del 10% de la generación de electricidad mundial. En Alemania buscan una nueva forma de almacenar la energía. Normalmente las baterías grandes contienen litio o cobalto, elementos cuya extracción pueden causar daños al medio ambiente. En Franconia, en el sur de Alemania, las cosas son distintas. Un nuevo sistema orgánico de almacenamiento de energía podría revolucionar la forma de almacenar electricidad generada de forma sostenible. La batería orgánica SolidFlow de Cien Blu no utiliza metales raros. Nuestra batería orgánica SolidFlow se basa en materiales orgánicos reciclables que se pueden encontrar en cualquier lugar del mundo. Se usan en el día a día. Todos estos plásticos son reciclables y biodegradables. A Peter Geigle se le ocurrió buscar una forma innovadora de almacenar electricidad. Este médico fundó Cien Blu con un capital inicial de 80 millones de euros. Empecé interesándome en cómo la naturaleza genera, transporta y almacena energía en las células humanas. Es un campo fascinante, sobre todo teniendo en cuenta que la naturaleza solo utiliza moléculas orgánicas para almacenar energía y no emplea metales. La empresa espera que un proyecto piloto a mediados de 2023 demuestre que la nueva tecnología puede funcionar a gran escala. Su plan es producir baterías ecológicas en grandes cantidades, primero en Alemania y después en Estados Unidos para 2024. Obviamente tenemos que seguir a los mercados. Hay que ver dónde hay demanda de tecnología a gran escala. Estados Unidos está más adelantado que Europa, pero creo que Europa le seguirá y estamos deseando que así sea. La empresa cuenta actualmente con 170 empleados. Para asegurarse de seguir creciendo, Cien Blu está negociando con nuevos inversionistas. Buscan conseguir más de 200 millones de dólares de capital fresco. Se espera un fuerte crecimiento de la demanda de baterías. Las de litio seguirán utilizándose en computadoras y coches, Pero en los sistemas de almacenaje de energía, Cien Blu podría imponerse. Básicamente se trata de una propuesta muy seria y también de una tecnología apasionante y emocionante. Promete mejorar significativamente el almacenamiento electroquímico a gran escala. Para empezar, Cien Blu quiere establecer gran parte de su producción en Estados Unidos, pero la inversión y el desarrollo se quedarán en Alemania.